3. Tercera marca que se suma al boicot contra Dani Mateo, después de que se limpiase los mocos en una bandera de España en el programa de humor en el que participa. 4. La firma de ropa en el show de NIMA ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que explican que están trabajando en romper toda relación con todas y cada una de las personalidades relacionadas con el humorista, el programa, el intermedio o la sexta de manera indefinida. 5. No toleramos, apreciamos o representamos de ningún modo las acciones que faltan. El respeto a la bandera española, a su pueblo, a su comunidad y a su país, ha anunciado la conocida marca de vaqueros. 6. Odenim se suma así al boicot siguiendo la estela de Clínica Baviera, que fue la primera en retirar al cómico de sus anuncios y de la firma de ropa Álvaro Moreno, que en el día de ayer afirmaba que dejaban de ceder de manera inmediata su ropa al programa El Intermedio. 7. La campaña en contra del actor surgió el pasado día 31 de octubre, cuando Mateo decidió sonarse los mocos con la bandera de España en su skate. 8. Tras este gesto, la polémica estalló en las redes sociales, viéndose obligado a dar explicaciones que no han resultado satisfacer a todo el mundo. El sentido del sketch de la bandera era, o así lo entendí yo, demostrar que, cuando los ánimos están muy caldeados, las banderas se vuelven más importantes que las personas y eso es peligroso. 9. Por eso me desmoronaba al comprobar que me había sonado en ella. 10. Nunca fue ofender, declaraba Dani Mateo en su perfil de Twitter el día siguiente. 10. Nunca fue ofender, declaraba Dani Mateo en su perfil de Twitter el día siguiente.